¡Holi! Oigan pues, empezamos vlog del viaje de hoy, bueno de esta semana. Estoy muy estresada, no les quería contar pero ya les voy a contar. Estamos a punto de abordar avión y yo no tengo mi vestido. Sí, les voy a dar un poco de contexto de qué está pasando. Vamos a la boda de Celeste y yo soy dama, entonces no me puedo poner cualquier vestido. Tiene que ser un vestido especial con un tipo de tela especial para que todas las damas combinen. Bueno pues, Lejna se tardó mucho en mandar a hacer su vestido, entonces hoy en la mañana todavía estaba haciéndolo, ¿pueden creerlo? Pero la neta, rifadísimo Amarabi, Amarabi me hizo mi vestido. Rifadísimo ya lo terminó y ya me lo va a mandar, pero yo ya me tengo que meter a abordar y mi vestido todavía no viene en camino, apenas van a subirlo a un coche. Pero bueno, vamos a hacer chunguitos para que no nos deje el avión y que sí de tiempo de llegar. Y nos acompaña el buen Elian. Yo tampoco tengo vestido. Ay, como si me siento. Señor, no te me gala el pelo. Yo tampoco tengo vestido. ¿Qué te vas a poner? No sé, creo que voy a ir en pants. Oigan, este de verdad somos un desastre, no tenemos outfit un día antes. Pero bueno, Elian lo va a conseguir allá. Esperamos. Esperamos. Y pues les vamos contando qué va pasando. Pues no llegó el vestido, no llegó el vestido. Ya estoy a punto de abordar y no tengo vestido. Y o sea, yo necesito mañana estar súper temprano en una hacienda porque creo que vamos a tomar una hacienda de fotos. Entonces ya ando literal haciendo mil llamadas para saber quién más viaja temprano que me alcance a llevar el vestido. Porque si no, de hecho no le quería decir nada a Celeste para que no se estrese. Pero oficialmente no tengo vestido. Ya, pues ya estoy a punto de abordar. Ya me voy a tranquilizar porque sí estoy muy mal. Entonces voy a intentar tranquilizarme un poquito. Ya no puedo hacer nada. Pero pues bueno, les cuento que nos encontramos a Tabito. No, pero o sea, le hacemos de que hola y se nos estaba viendo así. Así como me estás hablando. Y nosotros seguíamos así. Y luego me hace yo y yo. Nos había identificado ya hasta que ya. Pensé que se estaba haciendo de loco o de broma. Ya cuando le hicimos así, ya se acercó y dijo ¡ah, hola! Oigan, realmente yo soy otra persona con cubrebocas o por qué nadie me reconoce. Cuéntanos qué acaba de pasar. Oigan, estoy aquí en el aeropuerto y me saludó y yo dije ¡ah, hola! Pues como que se parece a mi amiga Legna. No, pero aparte dijo, ¿ustedes hacen contenidos? Sí, o sea, dije ¡ah, son creadores! ¡Qué chido! Y yo. Soy un tonto, ¿ok? Lo reconozco y lo sé. O sea, se fue. Yo dije, ah, bueno, quiere estar solo. Se fue y luego regresó y me dijo, tú eres Legna. Y yo, sí. Después de toda una conversación. No, ¿por qué cambio tanto con el cubrebocas de verdad? Ya llegamos a Guadalajara. Vamos a ver dónde comemos. Tenemos mucha hambre. Morimos de hambre. Y luego vamos a esperar a Percebe porque va a pasar por nosotros para llevarnos a nuestra casita. Donde nos vamos a quedar estos días. ¡Sí! Ay, qué bruto, debimos traer mi laptop y ya no me doy cuenta. ¿Para qué? Porque justo me iban a poner a hacer la portada de una de mis cosas. Oigan, mi fleco ya me tapa los ojos. Este, les cuento que estamos en un Wings. Vamos a comer. ¿Por qué no encontramos nada más? Literal, no había nada más. Nos tuvimos que sentar aquí. Bueno, yo estoy acostada en la mesa. No sé si se nota. Oigan, pedí un pescadito a la plancha. Miren, viene con puré de papa, aguacatito y una ensalada. Y acá, Don Saludable pidió una hamburguesa con papas. Me arrepiento tanto de haber pedido eso. Pero de verdad, siento que se está saboreando a lo lejos mi platillo. Te puedo dar si quieres. Estamos perdidos. Estamos perdidos. 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 Oigan, nos equivocamos de dirección y terminamos en una construcción. Lo peor de todo es que teníamos que ir viendo el mapa y por chismear. Terminamos aquí. Ay, no. Siempre me pierdo en los viajes. O sea, ¿dónde estamos? Vean. O sea, no creo que sea en la construcción. Creo que ahí posiblemente sea en un futuro. No. Oigan, no. Y Elian se está haciendo pipí desde hace como uno. Y yo también quiero ir al baño. No perdimos. ¡Llegamos! Elian se está haciendo pipí, así que va a ir al baño. Pero yo voy a grabar todo porque está muy precioso. Bueno, desde el inicio. Bueno, pues nosotros llegamos por esta puertita que tiene como una contraseña. Y ya con eso te abren la puertita y ya entras. Esta puerta enorme. Miren qué bonito es. Entramos. Miren. La decoración. O sea, todo está muy hermoso. Mientras de aquí vienen los cuartos. Se los voy a enseñar. Abrimos la puertita. Acá tenemos los apagadores. Y miren. Ahí arriba está la cama. Está enorme el techo. Me encantan los lugares como con techo tan espacioso. Tenemos aquí una alberca súper bonita. Aquí un espacillito. Tenemos aquí una cocina enorme y un comedor. Y por acá tenemos unas escaleras y un patio. Y ya. Está súper bonito. Miren este es el cuarto de él. Oigan, y les cuento que estamos con Persever. Hola. Estoy bloggeando Persever. Gracias a ti. Todo esto es gracias a ti. Bueno, pues resulta que la boda es mañana. Y acá no tiene traje. Siga sin traje. O sea, no tiene traje y la boda ya es mañana. O sea, yo no tengo vestido y él no tiene traje. Oigan, no les conté lo del vestido. Bueno, pues resulta que el vestido lo tienen mis managers. Que mañana llegan. Entonces mañana me van a traer el vestido. Estoy muy estresada porque ellas llegan en la mañana. Pero yo súper temprano tengo que estar en la sesión de fotos de las damas. Entonces yo no sé qué voy a hacer mañana. Ya lo veremos. Pero algo tendré que hacer para obtener rápido ese vestido. Y lograr llegar a la sesión de fotos de las damas. Buenos días. Son las seis de la mañana. Y no pude dormir bien. Es un buen desueño. Pero ¿saben qué? Me pasa mucho que cuando estoy esperando mucho un día. Como que por los nervios no puedo dormir. Me pasa un montón. Cuando era mi primer día de clases. Siempre me sucedía. Se me está muriendo de sueño. Esta es mi cara. De recién despertada. Pero bueno. Me voy a apurar. Porque tengo que irme a las siete. De aquí. Entonces me voy a bañar rápido. Para irme. Oigan, ya llegué a casa de Celeste. Y tienen unos perros muy bonitos. Hola, hola. ¿Verdad que sí? Luego miren. ¿Alguien le dio un beso? Y se lo dejó ahí marcado. ¿Quién te dio un besote? Miren, también su gatito. Está bien precioso. Le aprovecho para enseñarles su árbol de Navidad. Yo sé que ya pasó Navidad. Pero se ven bien bonitos. ¿Dónde están tus hermanos? Había más perritos. Pero ya no sé dónde están. Si vuelven, se los enseño. Miren, aquí estás muy precioso. Bueno, les cuento que ya llegamos a donde nos van a maquillar y a peinar. Aquí están todas las damas con sus vestidos. Y yo no. Oigan, Celeste nos va a regalar unas patitas. Qué hermosa. Dicen, dama de honor, pero se está mal grabando. Muchas gracias, miren. Vean qué preciosa. Muchas gracias. Yo soy grande. Entonces le están dando a todas. Miren, aquí nos van a maquillar. Bueno, qué producción. Oigan, si ven que ahora estoy actuando normal es porque pues no quiero que muchas personas se den cuenta de cómo estoy en estos momentos. Entonces les voy a platicar de otra cosa para que se me pase. Pues nos contaron que a todas nos van a peinar igual. Que va a ser creo que de un lado y ondulado. Eso está padre. Entonces vamos a tener el mismo peinado. Pero no sé qué me voy a hacer de maquillaje todavía. Voy a buscar unas cuantas ideas para que se me pase este trago amargo de la vida. Y al es ponérselo en ropa interior para que se vea bonito. Ay, yo con el jeans abajo. Oigan, parezco, no sé qué es esto. Pero parezco algo que da mucho miedo. Quiero que vean que está increíble donde nos están arreglando. Yo siempre me maquillo sola, como ustedes saben. Pero ahora sí dije, bueno, voy a vivir toda la experiencia de que me peinen y me maquillan y todo. Ay, no, ya puedo respirar. Oigan, ya aterrizaron, ya aterrizaron, ya viene mi vestido. Entonces yo creo que sí llega perfecto. Yo estamos como a una hora del aeropuerto. Entonces en lo que me termina de arreglar y se termina de arreglar todo, llega mi vestido, me lo pongo rapidísimo. O sea, sí se va a lograr. O sea, yo ya veo una luz en este camino oscuro. Oigan, pues ya estoy en proceso de maquillaje y peinado. Me está gustando un montón. Pero cuando termine les enseño. Oigan, no me arrepiento de no haber desayunado. Hay unos anduchitos con aderecitos aquí. Se ven muy buenos. Así que voy a comer uno. También hay papitas. Están enseñando. Wow. Todo es de verdad, pero vean el color de las... No. Está hermoso. Angie lo quiere atrapar y se vea muy seria. Oigan, ya está terminado mi maquillaje. Pero no vengo a decirles eso. Estoy muy estresada. Ahora sí yo creo que ya estoy a punto de llorar. Ya estoy hasta temblando. A ver, les voy a contar. Ya es la sesión de fotos ahorita. Y no me contesta ni Percebe ni Alien. Y se supone que deberían estar allá afuera con mi vestido. Ya perdón, ya corté el video. La chica que va allá. Ella es la wedding planner. Entonces ella como que checa todo. Y ella me está ayudando a ver qué onda. Porque resulta que los niños me dijeron que ya estaban llegando. Entonces yo dije, bueno, ya casi llegan. Me despreocupo. Pero eso ya fue hace mucho tiempo. Y no, no llegan. No me contestan. Porque no tienen pila ninguno en el celular. A mí me está temblando todo. O sea, no quiero ser la razón por la que se arruine esto. O sea, ay no. Me voy a poner a llorar. No, no, no se me va a correr el maquillaje. Este... Me voy a sentir muy mal si no llega. Porque... Pues no sé. O sea, yo tenía que haber estado aquí. Y Celeste me ha preguntado mil veces. Y las mil veces le he dicho yo. No, si va a llegar el vestido. No te preocupes. Y pues ya va a ser la hora. Bueno, ya es la hora y no estar. Yo estoy aquí. Entonces... Y luego la salida está muy lejos. O sea, es como un bosque para llegar a la salida. Entonces ni siquiera puedo ir como yo a la salida para ver si hay alguien. O sea, solo me queda esperar. A ver si llegan los chicos con mi vestido. No sé dónde están. Ay. Se logró. Ahorita les platico más. Pero... ¡Guau! Lo tengo. Lo tengo en mis manos. Persever. Oigan, quiero enseñarles a mis salvadores. Pero nos van a contar algo. Se quedaron sin pila los tres. ¿Cómo llegaron aquí? Pues hice una captura antes que se apagara mi teléfono. Y le envié a él. Pero él no tiene datos. Y ahora le dijo que tenía batería. Ah, o sea, con esa captura de pantalla llegaron. O sea, pero no saben, yo estaba muy mal. Pero sí. Y un señor nos envió para un lado, el otro para otro lado. No manches, pero llegaron. Llegaron justo a tiempo. Al final solo seguimos nuestros corazones. Y miren, llegaron, llegaron. Sigan su corazón. Sigan su corazón. Sigue tu corazón. Pues creo que valió completamente la pena la espera y el estrés del vestido. Quiero que vean, está precioso. Quiero agradecerle mucho a Maraví porque él me hizo mi vestido. Y a pesar de que fue un estrés completo, de que anduvimos corriendo, está muy bonito. Digo, no me puedo mover mucho, estoy súper apretado. Pero quiero enseñarles que tiene la piernita abierta. No se ve. Estoy la peor grabando. Voy a intentar poner el celular en algún lado y enseñarles mejor. Quiero que vean parte del cortejo. Los perrijos, obviamente. No, estoy tan emocionada. Les van a dar muchos premios para pagarles el cortejo. No, ellos felices. Ellos sí que con eso. Ay, no, no, no. Vean qué hermosos. ¿Qué opinas, Angie? De que los perrijos son parte del cortejo. Ay, excelente. Claro que te van a estar aquí. Pelos. A ver cómo se portan. Pórtense muy bien, eh. Mira, sí quieren portarse bien. Se estuvieron en vanas. Pero les van a necesitar el traje. Te van a ver. Hermosos. Esto es una gran situación. ¿Qué pasó, Karo? Pues no llegó mi pareja. No llegó su pareja. O sea, vamos a entrar en parejas. Pero hay soluciones. Vamos a entrar los tres. Hay tres perros, eh. Hay tres perros. Vamos a entrar los tres porque no... No vamos a dejar a Karo sola. Todo tiene que ser en pareja. O sea, arriba el poliamor. Estamos tres y ya está. Vamos a entrar los tres. No, qué emoción. Qué emoción. ¿Vienes completamente libre, voluntariamente, el día de hoy? Sí. Perfecto. Vamos. ¿Vienes voluntariamente libre el día de hoy? ¿Qué digo, mi amor? ¿Sí? Sí. No, no es cierto. No, claro. No hay ninguna escopeta en ninguna espalda. Por lo que veo, vienen emocionadísimos. Llenos de un amor que, bueno, se contagia. De verdad. Su esencia, su amor, un amor increíble, sus almas, sus llamas. Tomen su mano, pueden tomar su mano. Tómanse de acuerdo, pueden voltear. Angie para presidente. Me acabo de manchar todo el vestido de sangre. Y si no fuera por Angie, de verdad, o sea, yo ya me iba a poner a llorar, pero me venía diciendo que me tranquilizara. No, no, no. ¿Qué está? Y se está quitando, se está quitando. Ay, no. Yo creí que ya me la iba a tener que quitar. No, ya estaba en colapso, pero si no me fuera por Angie, no. Necesita Angie, muchas gracias. Real. Bueno, ya está la comida aquí. Estoy haciendo un negocio con Percebe. Él me va a dar la mitad de la suya y yo le voy a dar la mitad de la mía y así la vamos a probar. Y somos felices. Bueno, entonces, es que... Tres cuartos. Tres cuartos. Un cuarto y un cuarto y un cuarto. Es que estamos platicando, por eso no te incluimos. Es que no. Bueno. No lo digo por estar aquí frente a ustedes, pero desde que los conocí, que los conocí de una manera muy random, de repente me llega al celular que... Ay, no, ya no veo nada. Quiero... Son una hermosa pareja. Espero estar junto a ustedes en sus éxitos. Y acompañarlos en... Ay, no. Ay, no, me haces me llorar. Y acompañarlos en las dificultades. Amiga, tus cervezas se las me van a comprar. No, con tu papá. Está bien, ¿dónde está con tu papá? No, señor, no me tape. No, yo quiero vivir, no. ¡Ah, qué emoción! Ay, no, no, no. No, 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 no. Ay, no, no, no me voy a parar. Otra vez, me van a tapar Y se la ve, se la ve Que no tiene con ti, se la ve Bienvenida a salpar Mucho más te veo, mucha más Y mientras lavo esto, estoy bailando los tres Y traten vela por salvarte Pero es que no grabé todo, justo estaban bailando así como ahorita van Y de repente empezó el perreo a todo Quiero decirles que oficialmente soy la peor para hacer las despedidas de los videos Porque nunca las hago, jamás las hago O sea, las hago 30 años después, como el día de hoy Ya pasaron varios días después de la boda Y yo apenas estoy haciendo la despedida Pero quiero decirles Que me digan si les gustan estos videos Donde blogueo las cosas que están pasando Digo, la boda no la podía dejar pasar Este... De bueno, ya no les grabé el final final Y qué bueno, porque todo el mundo andaba Pero... Es porque me quedé sin pila Pero si quieren saber más de mi vida y cosas así Pues díganmelo para seguírselos grabando Igual díganme qué videos quieren ver en este canal Les mando un beso, los amo Y si no te has suscrito ¿Qué estás esperando?